Admoniciones de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís. Admonición número 18. De la compasión del prójimo. Bienaventurado el hombre que soporta a su prójimo según su fragilidad en aquello en que querrá ser soportado por él, si estuviera en un caso semejante. Galatas 6.2 Mateo 7.12 Bienaventurado el siervo que devuelve todos los bienes al Señor Dios, porque quien retiene algo para sí esconde en sí el dinero de su Señor Dios. Mateo 25.18 Y lo que creía tener se le quitará. Lucas 8.18 Para evitar que se atribuya a estas palabras de exhortación el mero carácter de una reflexión humana, aunque válida, debemos prestar especial atención a las palabras iniciales, dichoso el hombre. Porque ciertamente aquí no se trata del conocido como tú a mí, así yo a ti. O más en concreto, para nuestro caso, quiero soportar al otro a fin de que él me soporte a mí. En semejante caso, el motivo de nuestro amor al prójimo sería falso. Y en último análisis, se trataría de un calculado amor propio que sabe hacer las cuentas de un refinado egoísmo enmascarado. En modo alguno pudo San Francisco admitir tal forma de pensar, ajena por completo a nuestro Padre. Jamás hubiera pretendido él inducir a sus discípulos a tener esa mentalidad, ni menos aún, se la hubiera exigido. Consiguientemente, aquí no se trata de eso. Nada parecido expone San Francisco en la primera parte de la presente exhortación. De ahí que sean fundamentales las primeras palabras, dichoso el hombre. Según el lenguaje de la Sagrada Escritura, bienaventurado o dichoso es el hombre que vive rectamente delante de Dios. Dichoso es el hombre que vive rectamente delante de Dios. Dichoso es el que vive unido a Dios, en paz con Dios, en el amor de Dios. Porque la auténtica felicidad del hombre, su bienaventuranza completa estriba en tener paz y felicidad con Dios. Consiste en que Dios le ame y que él, el hombre, a su vez ame a Dios, su Señor y Padre. Dichoso es el hombre amado por Dios, el hombre que ama a Dios. En esta decimoctava admonición, pues, no se trata de promocionar un cambio en la vida interna de la fraternidad, ni de hacer una aplicación útil para la vida común de los hermanos. Desearte que pueda vivirse sin mayores disgustos. Lo que a San Francisco le importa, una vez más, es que logremos una auténtica relación con Dios, una actitud justa hacia él. A San Francisco le interesa grandemente que permanezcamos en el amor de Dios, que Dios pueda gozarse en nosotros y tenernos por amigos, que le agrademos. En esto precisamente consiste la felicidad y bienaventuranza del hombre. Pero ahora, después que hemos abandonado el mundo, nada tenemos que hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle a Él solo. Mi queridos hermanos, pidamos a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, que nos alcance por su intercesión de nuestro Señor Jesucristo, una vivencia cada vez más perfecta de esta bienaventuranza, del saber soportar con paciencia los defectos del prójimo. De la compasión del prójimo. Esta fue nuestra admonición número 18. Paz y bien. En mi vida, la cual Él por siempre me ha manifestado.